una hermosa tarde lluviosa hoy viernes 24 de septiembre del 2021 aquí en la capital poblana siendo las 6 30 de la tarde hermoso aguacero cuando el sol se encuentra a todo lo que da un hermoso cielo lluvioso hoy en la capital poblana otro más del raza saludos mi raza hermosa